Agendaldía.net, Julio César Peñuela, con la verdad. El doctor Carlos Humberto Solano, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. Doctor Solano, el Ministerio Nacional, a través del Fondo de Calamidades, acaba de aprobar lo que había ofrecido la misma ministra de transporte, la doctora Cecilia, cuando estuvo en la ciudad de Pamplona. 45 mil millones de pesos para los puntos entre la ciudad de Pamplona y el municipio de Cúmuta, hablando de los puntos críticos. Bueno, ¿qué se viene ahora, presidente? Sí, Julio, como usted lo menciona, una noticia bastante esperada por la comunidad pamplonesa, emotiva y lógicamente que nos llena de satisfacción, porque hemos actuado, hemos hecho varios llamados al gobierno nacional, desde la administración municipal incluso, el doctor Carlos Busto ha estado muy pendiente de todo ese proceso. Igualmente se han realizado unas acciones conjuntas que vemos con muy buenos ojos esta cristalización o esa aprobación de esos 45 mil millones de pesos. En la pasada visita de la señora ministra, igualmente ella ratificó el compromiso por esta importante vía nacional, en esta ocasión pues estos recursos irán a ser destinados al arreglo de 27 de los puntos críticos más afectados en esta importante vía y lógicamente que hay algunos de ellos muy importantes para los pamploneses y la preocupación de muchos, la curva de los adioses, donde vemos que día a día el deterioro pues puede afectar de manera total ese paso de Cúmuta hacia Pamplona y viceversa y pues lógicamente ese va a ser uno de los tramos que se va a intervenir. Igualmente tramos de gran importancia sobre esta vía, tramos donde actualmente vemos con dificultad la transitabilidad, van a ser resueltos y esperamos que de acuerdo a la fórmula que nos dio la ministra, en los próximos días ya veamos que se inician los trabajos para que la comunidad pueda estar tranquila ya al respecto. Sin embargo, seguiremos batallando, Julio, al respecto porque recordemos que si hacemos un análisis cuantificado del total de recursos requeridos para tener esa vía al 100% pues estamos hablando del orden de 90 mil millones de pesos o un poco más aquí se han logrado conseguir ese 50%, tenemos que seguir consiguiendo esos otros recursos jalonando ese recurso del gobierno nacional para lograr pues una vía en óptimas condiciones en el menor tiempo posible, pero como lo hemos señalado es un avance muy gratificante para la comunidad norte santandereana. Presidente, pues uno anda por las calles de la ciudad y hay unos comerciantes porque es cierto, aparte de lo que le dicen a uno, los cortes que se vienen presentando de energía en la ciudad, donde son cortes pues, pues dice uno que no son programados porque no los conoce uno. ¿Ustedes han recibido este tipo de quejas? Sí, Julio, como usted lo manifiesta, hemos tenido en la última semana pues cortes se presume no programados porque no hemos tenido notificación al respecto sin embargo estamos ya en comunicación con el ingeniero Elfar de centrales eléctricas mirando qué ha estado ocurriendo, mirar pues qué fallas se han presentado en la prestación de este servicio tan importante para la comunidad pamplonesa indiscutiblemente para el sector comercial, donde muchas veces estas fallas pues incluso pueden llevar a daños irreparables de algunos de los equipos refrigeradores del mismo sector. Entonces, esperamos estar reunidos con centrales eléctricas en las próximas horas para poder tocar el tema y dar pues también un parte de tranquilidad al respecto. Centrales eléctricas pues ha sido una empresa que indiscutiblemente ha brindado un servicio oportuno y confiable en esta región del país. Sabemos que esas dificultades pues se pueden presentar, pero lógicamente buscar las soluciones en el corto plazo. ¿Qué movimiento de personal ha habido en las últimas horas en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Pamplona? En julio hemos tenido algunos cambios, como usted lo pregunta, el área de promoción y desarrollo, esta área ya cuenta con una nueva funcionaria, han sido dos meses de selección riguroso por parte de la Junta Directiva, realmente pues este proceso se ha llevado de una manera muy interesante, una amplia participación de profesionales con unas altas cualidades en la Ciudad de Pamplona. Fueron cerca de 40 hojas de vida que se presentaron y que se realizó un análisis minucioso de uno a uno de estos aspirantes, por eso manifiesto que tenemos personal muy bien preparado en la Ciudad de Pamplona. Lastimosamente las posibilidades de empleo pues son limitadas, sin embargo en los últimos días pues hemos tenido dentro de las convocatorias y procesos que hemos apoyado desde la Cámara, casi entre 16 y 20 cargos que se han ofertado para Consorno, ahí hemos estado pendientes de ese proceso y hemos servido de facilitadores y el de la Cámara de Comercio de Pamplona donde ya pues se ha logrado finiquitar y tenemos hoy ya la profesional Judy Amparo Parra Peñalosa, una administradora de empresas de la Universidad de Pamplona y especialista en indicadores de gestión. Ella hizo toda la presentación ante la Junta Directiva, cumplió todo el proceso para estar hoy en día ya acompañándonos en nuestra planta de personal y a partir de este miércoles ya está con la vinculación, trabajando por el sector empresarial, por las actividades, se nos avecina Semana Santa y ya venimos trabajando en ello, pero vamos a fortalecer y pues a mejorar incluso las actividades que tenemos pendientes para estas importantes fechas. Muy amable el doctor Carlos Humberto Solano, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Pamplona por estar en AgendaAlDía.net Si de noticias se trata, AgendaAlDía.net